cómo están people bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador esta es una de mis pinturas favoritas desde pequeño crecí escuchando sobre ella todos sus misterios hasta que tuve la oportunidad de verla pero hay tantas cosas la verdad que contemplan esto de hecho para mí para mí en todo este catálogo de tipos de personas que leonardo da vinci refleja en esta pintura yo me considero el que está allá en la parte derecha ahí hay un grupo de personas que están discutiendo que están planteando ideas que están armando una revolución luego se encuentran esto que están a la par pero bueno creo que otro día podemos hablar de los cuatro tipos de personas que y los cuatro tipos de mentalidades los cuatro tipos de tiempos que se encuentran reflejados acá leonardo era un iniciado él sabía de lo que hablaba welcome to the jungle bueno dicho eso cuántas personas no pagarán impuestos en el salvador yo considero que en el salvador la gente más pobre paga impuestos cuando compra cosas cuando consume algo en las pequeñas empresas las microempresas también pagan sus impuestos los grandes evasores son como en el caso javier simán y otros vulgares ganando miles de millones y ganando contratos incluso con el estado y no pagaban impuestos pero esa es mi visión eso es lo que yo estoy convencido pero también tenemos a otros mercenarios que se alimentaban de las momujas que caían de los areneros de los empresarios y se alimentaban debajo de la mesa como auténticos animales quienes opina que la cosa es al revés escuche usted quienes según él son exactamente el catálogo que vota por nayib al final se genera anarquía eso es lo que pasa cuando un pueblo no respeta sus reglas su regla básica de convivencia que la constitución entonces aquí puede pasar cualquier cosa y cierro con esto bien de alguna manera quienes aplauden la constitución la reelección son los ciudadanos que no respetan los semáforos en rojo los que se pasan en la fila los que no pagan algunas cosas esos son los que aplauden la reelección y pregunto ustedes de este tipo de personas o sea los que no cumplen las reglas porque al final llegamos a eso el te les pregunto a ver vamos a ver quiénes son los que no pagan impuestos las grandes empresas javier simán debía cinco millones de dólares y no pagó quien chocó el ferrari el de mauricio funes no era uno de los magnates dueños del salvador porque el salvador tiene dueños aunque a nosotros no nos guste reconocerlo es así hay esferas del poder que son intocables en el salvador todavía los existen probablemente algunos quieran vender la idea que no que todo es parejo nombre es que es así si no le voy a mostrar una pequeña prueba cuando alguien choca se accidenta corren rápido pero rapidísimo corren a capturarlo pero hace unos meses le presenté una persona de la alta élite que pasó una rasta y agarró a disparos a la rasta tuvo un accidente y sabe que nadie lo capturó sólo apareció su lamborghini y en las noticias no se hablaba nada de él eso fue hace unos seis meses hay personas todavía intocables pero con estos hechos le estoy diciendo quienes no respetan los semáforos en rojo ahí le voy a poner otro ejemplo el diputado bolito magaña para citarle un ejemplo no respetó un semáforo y chocó del partido arena un ex diputado entonces el planteamiento no es como él lo dice el planteamiento es que todos los delincuentes de cuello blanco en el salvador son los que están en contra de la reelección de buqueré yo al menos hoy por hoy yo no he escuchado una persona que sea de escasos recursos que esté en contra de nadie a nadie escuchado a nadie al menos yo y cuando estuve en el salvador le pregunté a distintas personas porque tengo suscriptores de todos los bandos gracias a dios y eso hace que sea más nutrido un análisis y que discrepemos y que estemos de acuerdo y que difiramos en pensamientos y que estemos de acuerdo en pensamientos en ideas es que por eso soy de aquel grupo entonces eso es muy importante pero yo considero que el 90 por ciento de la población es que no está dudando en que le va a dar a nadie buscarle un segundo mandato es más si quieren que las cosas se pongan más graves todavía lo voy a hacer mucho más sincero estoy llegando a pensar que la bancada hacia puede lograr 56 diputados sin alianza con el partido gana pero no precisamente porque los diputados de nuevas ideas hagan un trabajo buenísimo no no sino porque la gente sabe que sólo así nadie puede gobernar es por eso no es por otra cosa pero yo me atrevería a decir que arriba del 56 diputados no vaya lo va a sacar si no es que la riega y cometa un error como los que han estado cometiendo esperemos que no esperemos que no pero gente como esta persona que se alimentó de musmujas que le tiraban las grandes élites le hacen mucho daño al país y no por el hecho de cómo piensen no no es por el hecho de cómo piensen sino el hecho que trata de ignorantes aquellas personas que están saliendo adelante como si sólo ellos tuvieran derecho a vivir bien como si sólo ellos tuvieran derecho a tener paz a vivir en tranquilidad a no pagar renta pareciera que se creen los dioses lo limpo están desquiciados muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución de el salvador así que familia muchas gracias por todo se les quiere y de gratis hasta pronto